La Policía Nacional recibe una llamada, nos avisan de que en el sector conocido como el mercado de Barranquillita, en la ciudad de Barranquilla, que unos individuos al parecer llegan con armas de fuego sin mediar palabra y arremeten contra unas personas que allí se encontraban trabajando. Posterior a ello, hacemos un despliegue investigativo y esto tiene como raíz una reacomodación de lo que puede ser unas personas que quieren entrar nuevamente a extorsionar a estas personas que trabajan allí en el sector céntrico de la ciudad de Barranquilla. También es cierto que la Policía Nacional durante este año ha capturado a más de 70 personas en unas investigaciones estructuradas con la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión. Aquí lo que se le pide a los ciudadanos es que no permitan que estos delincuentes se sigan lucrando a través del sudor y el trabajo honesto de estas personas que denuncien. Nosotros venimos haciendo un trabajo netamente preventivo con nuestra especialidad del GAULA, Policía de Prevención y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en este sector específicamente acompañando a todos los ciudadanos que allí laboran en el sector del mercado para que eviten este tema de la extorsión que es una situación que todos podemos lamentar si la gente no tiene la valentía de denunciar a estos delincuentes que tanto daño le hacen a la ciudad de Barranquilla. Unas personas manifiestan que les están exigiendo un pago al parecer de una suma entre los 10 y 20 mil pesos. Las víctimas, se tiene conocimiento que es un ciudadano de nacionalidad venezolana, la otra víctima es uno de los trabajadores reconocidos de este sector y la persona que está lesionada en este momento se encuentra en cirugía y no ha podido ser identificada. ¡Gracias!